Se graba la ruta, caravanas en las motos, fierro pa' el cosa La chica Fox Caravanas en las motos, con rojo pasan a lona A mirar los arrancones, la cosa se pone buena De regreso y por la troca, a arrancar pa' el Sinaloa ¿Tierro compa? Primo, yo prefiero un pote, antes de un trago de vino Y en suspiro pa' los nervios, porque me siento aturdido Como estoy viendo las cosas, otro desamanecido A gastarse unos billetes, las reservas es pa' tomar El poder es pa' darle uso, la vida es pa' disfrutar Que toque duro la banda, porque vamos a pistear Antes me decía perdido, ahora soy el licenciado Antes contaba los kilos, y ahora yo soy el que mando El dinero compra todo, lo tengo bien comprobado No tú Primo, no se me acelere, porque vamos empezando Las freguitas van llegando, lo quiero ver disfrutando Con esa de hojitos verdes, yo quiero verlo bailando Van a gastarse unos billetes, las cervezas es pa' tomar El poder es pa' darle uso, la vida es pa' disfrutar Que toque duro la banda, porque vamos a pistear La ruta La ruta